bueno vamos a distraernos con este vídeo que este vídeo va para larguito y os va a gustar tela y os voy a enseñar los cochecitos y todo mi colección creo que está completa no lo sé vale de los mister y model por lo menos aquí tengo todos los que tengo en bolsitas creo que tengo alguno más pero tengo suelto y lo tengo en unas cajas metidas pero bueno vamos a ver mi colección de de coches de estos de mister y model que tengo vamos a enseñar la plataforma aquí tengo mi refresquito la linterna para alumbrar los coches el pulpito vale ahí tenéis algunos de los coches que algunos diréis ostras tiene no sé qué tiene no sé cuánto se me gustaría tenerlos y estos son de las cosas que yo voy reuniendo por ahí que voy encontrando que voy guardando y al final tengo tantos coches como tengo ya os he dicho que soy coleccionista y tenéis con la luz encendida un poquito de lo que de lo que tengo para que se ven así con los brillitos estos son los tarjetas largas mi colección completa de tarjetas largas puede que tenga alguno más creo que no pero puede que haya alguno más por ahí guardado pero bueno estos son en principio los que tengo que una vez salieron en los tedis estos salieron en los tedis si los que estáis escuchando aquí de españa estos salieron en los tedis en el 2021 salieron unas cajas y salieron en tarjetas largas y yo los cogí quitando este de aquí rosa que me lo regalaron en una compra que dice en internet que es de sed ese es de sed y este doradito que es del toy será pero el resto todos 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 hasta esta moto que es así como las ruedas triples y demás muy rara yo esto de hecho ya no los vendo yo vendí muchos coches pero esto ya no los vendo porque los considero ya legendarios este que es de los que más me gusta que ya hice su vídeo una vez los 50 aniversarios me hubiera gustado tener alguno más pero bueno de tarjetas largas pues aquí no los venden y son más complicados quitando esto vamos a quitar la luz vamos a ir enseñando el vídeo es un poquillo largo tener paciencia si os gusta el contenido apoyarme con un buen like suscribirte al canal para no perderte más vídeos de estos raros mi canal es de cosas raras vale vídeos raros vídeos que no suelen ser muy normales hechos por ahí cosas que se me ocurren rarezas aquí tengo mi plataformita que donde vamos a poner los coches y lo vamos a ver esto en el puntito y bueno vamos a enseñar los 1 2 3 4 5 6 7 8 9 los 10 coches que tengo más principales de de mystery model vale vamos a ir enseñando vamos a poner ahí vamos a poner la plataforma por aquí vamos a ir a poniendo aquí todos estos os voy a poner todos a este lado los voy sacando y los voy metiendo en su consciente bolsa ahora aquí tenéis todos voy a poner esto aquí vale y bueno vamos a empezar con el primero ya está mi amigo y están mandándome 200.000 mensajes un saludito para realizar que me está mandando ahora mensajitos y vamos a empezar con el primero vale el primero estoy sacando lo de la bolsa si tardo porque lo tengo que sacar de la bolsa este bmw vale que fue bueno no me voy a enrollar con eso voy a enseñar los coches y ya está vale vale este bmw el primero aquí lo tenéis está muy chulo voy a ponerlo voy a poner las bolsas en un orden y los coches en otro orden voy a poner las bolsas aquí y voy poniendo los coches aquí segundo coche vamos a ir sacando el tercer coche de mientras y así no vamos más rapidito vamos con el cuarto yo voy sacando el coche mientras vosotros lo vais viendo ahí creo que es mejor opción estos son los mister y model que yo tengo luego voy a enseñar aquí estoy poniendo aquí todos los coches luego lo vais a ver ahí yo aquí lo enseño nosotros lo veis y voy sacando yo otro modelo yo no me acuerdo yo ni de que lo tenía yo creo que ya no me lo habéis visto voy con otro queda una vuelta completa está guapísimo este bonchaker me encanta ese me encanta bueno vamos a ver este 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 voy a ponerlo aquí ponemos este este lo rojo este sí que os va a gustar eh este sí que os va a gustar ojo ni que os va a gustar este ya quedan pocos ya quedan tres está chulo este está guapísimo este está guapísimo ese porche además me llega uno parecido me llega uno parecido a ese que ya lo veréis de hot de hot ultra hot de ultra hot me viene uno como este eso os va a gustar un montón el que el que voy a enseñar ahora también os va a gustar un montón bueno vamos a sacar ya este este vais a flipar más de uno yo lo sé es que los cochecitos son esto es un vicio lo de los cochecitos es un vicio esto es un vicio a veces tiene uno más más coches más coches y no paran de salir coches guapos porque es que no paran hostia este también os va a gustar yo no me acordaba de que tenía este este no me acordaba yo de este este también bueno es que me compro los que más me gustan claro me compro los que más me gustan está guapísimo el bugatti vamos con otro os preocupéis que ahora vais a ver los que tengo aquí tengo más yo tengo más lo que pasa es que no los tengo con las bolsitas yo creo que las bolsitas de los otros no las tengo las habría tirado o algo pero tengo más lo que pasa es que están guardados en una casa onda mira este no me acordaba yo lo tengo vamos a quitar este ya vamos a poner este este también está chulo este también está guapetón los fórmula 1 sí me gustan mucho además son parece pintura espectra flame lo puedo asegurar parece pintura espectra flame ya me diréis mira esta pintura es preciosa bueno vamos a quitar esto de aquí vamos a ponerlo aquí y vamos a enseñar aquí los coches estos son los que tengo estos son los modelos que casi tiro aquí casi tiro el teléfono ha faltado una para tirarlo estos son los que tengo vale los 10 modelos que tengo aquí he puesto las bolsitas aquí en el suelo vale y estos son los modelos más así punteros que yo tengo claro tampoco es que llevo poco tiempo con estos y no los busco mucho pero voy a tener que empezar a buscar más claro tengo el bugatti tengo el porche tengo este este es un forest core es que parece el skyline este es un skyline me parece a mí no lo veo desde aquí por mi madre y mi alma que es que con los con los Datsun este creo que es un Datsun este es un Datsun este es un Datsun vamos más o menos el Bonchaker más o menos tengo los que más me gustan hay algunos que me faltan claro que no vamos que me faltan de otras series más anteriores ¿no? pero los que he podido conseguir son estos tengo algunos más tengo algunos más y luego bueno enseñando esto que algunos querréis verlo voy a poner esto por aquí mira aquí tengo este mi colección de de coches de tarjeta larga para los que los quieren ver que alguno dirá yo quiero verlo este de Batman a ver si lo puedo quitar con cuidado ese claro estos los hay en tarjeta corta estos en su momento salieron en tarjeta corta este que es de los que más me gusta a mí este que alguno lo buscará serán buscados que venga con el muñequito que viene con el muñequito la pintura está muy chula este esta camionetita el de Batman este que a mí los de Batman me encantan este lo tengo en tarjeta corta y en tarjeta larga este que lo hay en TH que es la salchicha este que tengo dos que pude coger todos los que había en el en el en el Terry es que cogí todos los que había porque sabía que no había otra oportunidad y es que quería tener varios o sea te estropea una tarjeta se te pierde o lo que sea pues tienes dos quieres abrir uno pues tengo dos ¿no? entonces este que es el modelo que no tiene el muñequito que también estaba estos eran los especiales de la caja estos serían como estos serían los especiales ¿vale? la tarjeta es como un poquito así diferente a la de a esta a ver que lo coja o si es para el vídeo para el vídeo vosotros lo querréis ver en el vídeo para esos son los vídeos ven aquí tienen la diferencia las tarjetas estos son de los Teddy esta aunque venga japonés pero que son de los Teddy que salieron en los Teddy ya os digo que salieron en los Teddy en el muñequito viene súper mal hecho pero bueno ahí está el muñequito yo que sé a ver voy a ponerlo voy a compararlo con el otro voy a ponerlo aquí esperarse es que claro estoy aguantando una mano el teléfono y la otra va a cogerlo jolín que se queda se queda ahora ahora tienen la diferencia de los dos el Cruella Debil que tengo que hacerle un vídeo con todos los Cruella Debil que tengo tengo el tarjeta corta el larga el Premium el Super TH tengo todo que el de Cruella Debil fue mi primer Google que tuve por lo que yo empecé a coleccionar Google mi primer Google fue este pero el tarjeta corta esto que es una moto de tres ruedas muy chula muy rara está muy rara la verdad voy a ponerla ponerla aquí este que me gusta a mí el mostruillo este que lo tengo en ID lo tengo en ID es el mejor que tengo esta que algunos querrías verla esta la voy a enseñar porque algunos serán fanáticos de las Cool Combi porque la tenéis esta no la tengo yo en Super TH es el único Super Trucer Hunt que no tengo este y mira que tengo muy buenas colecciones pero no lo tengo no lo tengo en Super TH si vendría a pillármelo este de Batman también ese que es de Zed es de Zed lo digo porque tiene la pegatina esta vale voy a poner este por aquí el de Batman bueno si alguien quiere ver el de Batman aquí está que este lo había en Trouser Hunt lo sacaron en Trouser Hunt estos cromaditos que me gustan mucho salen en el Unleashed este está guapísimo verdad que está muy muy bonito el Electra es que ya pues ya no lo sacan este este Chevy que este me gusta mucho este lo tengo lo tenía en corte y lo vendí pero por lo menos lo tengo en larga es de los que más me gustaban cuando empecé a coleccionar el juego de Willer los que más me gustaban los de Llamas este que lo hay en el juego de Willer Leashed que es dorado mira cómo se ve mira cómo se ve con la luz mira que chulo cómo brille cómo brille es muy bonito y nada chicos pues hasta aquí el videíto del día de hoy de mi colección de Mystery Model ahí los tenéis estos 10 modelos si os ha gustado un videíto apoyadme con un buen like suscríbete al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo videoprograma chicos hasta la lista espero que paséis una buena semana y estéis todos realmente bien adiós Bugatti Porsche BMW Hot Wheels Hot Wheels y y Hot Wheels